Hoy queremos llevaros de visita a una sala especial dedicada a los miembros del Disney Vacation Club. Para poder llegar a ella hay que subir por unas escaleras que rodean toda la estructura del ascensor para aquellas personas que no pueden subir escalones. Y nos dirigimos hacia la parte superior del pabellón donde está la atracción de Figment, en el pabellón de la imaginación. Esta es la gran pirámide de Epcot. Al llegar hay una recepción, donde toman tu nombre. Es un lugar donde puedes consultar tus dudas, puedes hacer preguntas del Disney Vacation Club. Y aquí puedes buscar un lugar donde sentarte y descansar del sol de Florida. A la disposición de los miembros hay unas máquinas de refresco de multitud de bebidas, al igual que snacks. Aquí en la máquina puedes elegir la bebida que quieras y hacer la combinación que quieras. Coca-Cola de varios sabores. También podrás encontrar una máquina de café o té. Bebidas de fanta de fresa, de uva, de mora. Un lugar donde descansar. Un lugar donde poder incluso cargar la batería de tu móvil. Y un lugar donde tener unas vistas impresionantes del parque. Mientras estás descansando de tu día de andar bajo el sol de Orlando. Puedes ver Spaceship Earth. Y este es el salón del Disney Vacation Club. Te lo hemos querido enseñar en Destinos Disney. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que tengamos un vídeo nuevo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.